El pombor de los andes despertó Con luz, su feliz amanecer Sus altos lentamente desplegó Y el amor, su feliz amanecer Tras el cielo, el cielo, su feliz amanecer Tras el cielo, el amor, su feliz amanecer En el frugal, en el frugal Y el pombor de los andes despertó En el frugal, en el frugal, el amor, su feliz amanecer Espero volver a su marcha, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, tu grites, cuando se fuere. Gracias por ver el video. 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 Gracias.